Peruanos en el Mundo, Bicentenario, nuestro éxito en los cinco continentes. Y en Peruanos en el Mundo Bicentenario, la selección de Muay Thai entrenando en Tailandia. Saludos para todos los peruanos en el mundo y que ya saben, se propongan lo que se propongan, que lo sigan. Diarios del Mundial de Brasil 2014. No sacas, así vos se matan. Y el amuleto ruso de Chosika a Moscú. Peruanos en el Mundo Bicentenario, la fiesta deportiva.